Hola que tal amigos en este capítulo veremos que Janine continúa haciendo maldades podemos ver amigos míos que Janine ha jurado que todos pagarán por lo que supuestamente le han hecho sufrir veremos queridos amigos que la situación está bastante complicada pues Ivonne y sus seres queridos han sido citados a presentarse delante de un juez por los casos que Janine ha levantado en contra. En contra de ella y en contra de toda su familia podemos ver queridos amigos que ellos están esperando que este caso de inicio mientras Janine va llegando con su abogado para que esto comience y también con su amiga Carla Janine está bastante empoderada y ella pues quiere hacer esto en memoria de su hijo fallecido y quiere vengarse por lo que le han hecho veremos que ella ha llegado y unas ve que ellos estén sentados todos pues las cosas se complicarán aún más pues el juez comenzará a hablar y en todo lo que diga va a favorecer a Janine Janine estará bastante contenta con lo que el juez está diciendo pues cada palabra dicha por este hombre está hundiendo más a Ivonne y a sus seres queridos Ivonne no tolera más las palabras que no tolera más las palabras que salen de la boca del juez pues realmente son bastante injusta veremos queridos amigos que esto se pone bastante complicado e Ivonne comienza a protestar por lo que estaba pasando y Janine se enojará y comenzarán ambas a hacer una discusión la cual provocará que pues el juicio se detenga y se ha pues acordado para otro día vemos queridos amigos que luego que él lee lo que ha pasado y lo que Víctor ha hecho y lo que también han hecho ellos supuestamente defendiendo a Víctor podemos ver queridos amigos que todo se sale de control veremos amigos amigos que todos esto pues va a causar que la enemistad entre Janine e Ivonne se fortaleca más Ivonne declara su derecho y da a entender que es una injusticia pues la primera que ha llegado a destruir esta familia es Janine amigos ustedes más adelante se van a dar cuenta de algo que le voy a decir ahora la madre de Janine ha destruido la familia de Dale y también Janine ha seguido el camino de su madre y al igual que ella ha destruido una familia y esto va a causar que por culpa de Janine y la madre de Janine una grande gracia se acontezca en los capítulos que se acercan más adelante por eso yo lo invito que se suscriban a este canal de adelanto para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos que subimos a esta plataforma vemos que Mimi estará bastante preocupada porque no sabe lo que está aconteciendo allí dentro unos minutos más adelante la audiencia pues se ha terminado y vemos que Ivonne sale bastante enojada mientras vemos que Janine sale victoriosa con una gran sonrisa en su rostro tienen una pequeña discusión y vemos también que su abogado se siente bastante seguro de que ellos serán la parte ganadora pero ustedes en los comentarios quienes creen ustedes que será que ganará este caso victor se pudrirá en la cárcel Janine logrará que Ivonne y su familia vayan presa me gustaría ver sus opiniones en los comentarios si el vídeo le ha gustado no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones nos vemos en futuros vídeos hasta la próxima chau